Una pequeña joya en el corazón de Sabina, famosa sobre todo por la tradicional, porqueta, cerdo asado, local, pero también por su historia. Al acceder al pueblo a través de la puerta urbana, Castrosilice, los visitantes se sumergen inmediatamente en la encantadora atmósfera creada por sus estrechas pero pintorescas callejuelas. Poco después de la puerta, a la derecha, se encuentra la iglesia dedicada a San Salvatore. El territorio circundante está salpicado de numerosas iglesias, como la iglesia de Santo Estéfano, que fue erigida en honor del principal santo patrón de Sèlci, conocido como un protomártir que se celebra solemnemente el 3 de agosto de cada año. La iglesia de San Eleuterio es otra pintoresca iglesia rural, caracterizada por un perfil a modo de cabaña y una pequeña espadaña de vela, cuyo origen se remonta al siglo XI. Otra interesante iglesia rural, dedicada al fraile dominico español San Vincenzo Ferrer, fue confiada al patrocinio de la familia Sabini. ¡Gracias por ver el video!